Bueno, por cierto, Sol Chigalve, continúa en Nueva York, entre las reuniones que tuvo, mira, usted fue abuchada por simpatizantes de Morena, lo que generó una confrontación. Hasta la policía tuvo que acudir para montar un cerco que le permitiera a la candidata abandonar el lugar. No tiene absolutamente nada de mí, pero sí el ataque va a ser muy duro a mi persona, porque ellos tienen demasiado dinero. Es más, los delincuentes que andan por aquí seguramente se están cobrando por hoy. Yo no tendría dinero para pagarles, para que estén de la Unión apoyándome. Entonces, una campaña propositiva, pero sí de contraste, una campaña con soluciones, que eso es lo que creo que los mexicanos están esperando. Decirles que hoy yo me estoy jugando la vida. Decir frontalmente que voy a enfrentar a los delincuencias, delincuentes no es cosa mejor en un país. Tenga la certeza que no tengo miedo, que soy una mujer valiente y que no le tengo miedo al presidente, porque sé que nos asiste en la casa. Jóvenes, vamos a tener un mejor futuro. No tengan miedo. Protestan, pero no muerden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!